No hago video para mi canal, ahora vamos a enseñar mi colección de Ninja Tortuga Ahorita vamos a comenzar con el de Rafael, que acá están, son estos dos Tengo la de la serie de Netflix, creo que era del 2021, creo Y tengo a este Rafael que es del serie Estos dos son del serie de Nickelodeon, pero este es de los viejos So que lo sacaron así, no se ve nada igual Ahorita vamos con los de Donatello Y acá están los de Donatello, son tres Este nunca lo vi en un capítulo No sé cuál serie será, no tienen la marca ni nada Pero me la compré por ahí Estos dos me valían tres dólares Este otros tres, este otro, quiero ver Este fue un dólar, que estaba en cincuenta de cuentos y estaba tres dólares Me lo compré Y este que me lo regalaron por ahí Me gustó Es de... No sé yo, de esta Ahí está la luz Acá está Lo voy a poner ahí solo Porque no sé qué es Creo que son series Nunca vi un capítulo que salió Si lo vieron, pues comenten si había salido este personaje Es Donatello, pero nunca lo he visto con esta ropa como armadura negra La cinta morada Y ahora vamos con lo de... Vamos con lo de Leonardo, que solo es uno Este también me costó, me costó tres Ya casi toda la colección de esta serie de Netflix de Nickelodeon Me valieron tres dólares Uno que me valió un dólar Y de eso estoy contento Bueno, sí, creo que son los de... No sé cuál marca son Pero no se le alcanza a ver Quiero ver Enfócate, enfócate No se enfoca Pero Son de A ver No canso Pero sí Este es mi único Leonardo Me costó tres dólares Y ahora vamos con Mis... ¿Cómo se llama? Ah, qué Ah, Miguel Ángel Acá está este Que me costó un dólar No está tan caro Ni nada Pero me lo compré eso Porque Bueno Me dio ganas Este es uno Y acá está como Me compré toda la serie de esa Ahí está Neodob Ahí está Leonardo Acá está Miguel Ángel Este también me costó tres Pero Lo que me gustan De esta serie Que sí Que me gustaron Cómo lo hicieron Con los detalles Hasta los detalles Del cinturón Hicieron Pero a mí me gustaría Si estos cinturones Tenían las letras Que comenzaban En su nombre Como Rafael Balaer Leonardo De Balaele Miguel Ángelo De Balaeme Y Con Donatello La D Y acá voy a enseñar Mi piano Ya voy a venir Y voy a conseguir el otro Ya vengo Ya vine Y tengo este Que es Shredder Que Me costó un dólar También Pero Mis chuchas Me lo mordieron Ahí está Lo tengo Todavía Y Se me olvidó El nombre Este Pero solo sé Que hay un Celebro Acá Aquí tiene un Celebro Todo Pero me lo compré Sin celebro A la bestia A la bestia Si que está duro Aquí Bajarle el brazo Espérenme Ya le bajé El brazo Y ahí está Todo tranquilito No tiene No Este Seis dólares Voy a hacer Voy a hacer la cuenta En canto Me gasto Todo esto Tres Ah no Uno Quiero ver Quiero ver Si no estoy mal Uno con tres Son cuatro Otros tres Siete Otros tres Diez Otros tres Quiero ver Trece Diceis Diceis Diciete Dieciocho Y quiero ver Veinticuatro Si no estoy mal Yo Ya Voy a Mirar Canto Me salió Todo Y si estoy Correcto Pues Ahí vamos Ah pues No me equivoqué Eran Veintitrés Por todo El total Y Ahorita Solo Estos Tengo Voy a ver Si compro Más Y otro Día Voy a hacer Un video De mi colección De Hot Wheels O de mi colección De Pokémon De carjetas Y Chao De carjetas